¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video para este hermoso canal En el video de hoy les voy a enseñar 10 ideas de trucos sin oli Así que si sos principiante y querés aprender algún truco pero todavía no te sale el oli Quedate viendo este video porque este video es ideal para vos Y sin más que decir, comencemos con el top El primer truco de nuestra lista va a ser el popcorn Bien, para hacer el popcorn lo primero que vamos a tener que hacer es comenzar con el skate Así nosotros nos vamos a tener que parar debajo Y lo que tenemos que hacer es dar vuelta el skate Tenemos que ponerlo con las ruedas hacia arriba Y vamos a tener que poner nuestros dos pies debajo Una vez que tengamos ambos pies debajo del skate Lo que tenemos que hacer es dar un salto hacia adelante Ah, y una cosa muy importante es que cada pie debe estar debajo de los tracks Ven que mi pie izquierdo está debajo de este track Y mi pie derecho está debajo de este track Bueno, así es como lo tienen que colocar Una vez que estén colocados en esa forma Como les dije tienen que dar un pequeño salto para que la tabla haga este movimiento Dan media vuelta y cae con las ruedas hacia abajo Y entonces luego lo único que tenemos que hacer es dar un pequeño salto hacia adelante Para poder caerlo encima Y eso básicamente es el popcorn Es bastante fácil de hacer y de aprender Y es uno de los primeros trucos que aprendemos cuando empezamos a andar en skate Ahora, un par de cosas que tienen que tener en cuenta a la hora de hacer este truco Es primero que como les dije no tienen que poner los dos pies juntos Porque si llegan a caer con los dos pies en el medio de la tabla Hay posibilidades de que la tabla se parta Por eso es que tenemos que colocar los pies donde van los tracks Para asegurarnos de que caemos encima de las ruedas Ven y que no hay peligro de que la tabla sufra alguna quebradura Lo segundo que tenemos que tener en cuenta Es que cuando nosotros demos vuelta a la tabla La tabla se va a mover O sea, y más si está en un piso inclinado O sea, acá yo obviamente no me estoy moviendo Pero una vez que ustedes se suban Esto se va a mover, ¿ven? Entonces tienen que asegurarse de que tienen ya el equilibrio suficiente Para practicar este truco Y si es que todavía no lo tienen Pueden practicarlo en el pasto O en algún lugar donde las ruedas no se muevan Así es más fácil hacer este truco Y bueno, eso sería básicamente el popcorn facilito Facherito de los primeros trucos Y se los recomiendo aprender Vamos con el siguiente truco El siguiente truco de nuestra lista va a ser el hippie jump Este truco también es muy fácil Y no necesitan el ollie para hacerlo Y lo primero que tenemos que hacer Es colocar nuestros pies en posición Y algo muy importante que tienen que tener en cuenta A la hora de hacer este truco Es que no deben pisar ninguna de las puntas O sea, desde acá para allá Ustedes no tienen que pisar Y desde acá para allá no tienen que pisar Nosotros nos tenemos que mover simplemente en este margen Desde acá hasta acá Y acá tenemos que tener los pies colocados Ven Una vez que tengamos los pies colocados en esta posición Lo que tenemos que hacer es saltar Ven, saltar y volver a caer sobre el skate Bueno, ahí me caí Pero ustedes me entienden Tienen que hacerlo bien Saltar y volver a caer sobre el skate Ven, de esa manera Y les digo que no coloquen los pies sobre las puntas Porque si yo colocara mi pie en la punta E intento saltar de la misma forma como salté recién Lo que pasa es que Ven, la tabla pica Y lo mismo pasa si yo lo pongo adelante Ven, lo pongo adelante y salto Y la tabla se levanta Y acá no queremos que eso pase Nosotros queremos que las cuatro ruedas del skate Estén siempre apoyadas sobre el suelo Y por eso Para que no se levante el skate Tienen que colocarse en esta posición Una vez que estén en esta posición Pueden probarlo andando Y saltan de a poquito Ven, van haciendo pequeños saltos Hasta volver a caer de nuevo En la tabla Y a medida que le van agarrando la mano Pueden hacerlo andando más rápido E incluso saltando más alto Y cada vez van mejorando más este truco Algo que les puede llegar a pasar A la hora de hacer este truco Es que la tabla se les quede atrás O se les pase para adelante Me refiero a que por ejemplo Yo voy andando Hago el hippie jump Y ven Y la tabla se me va para atrás O también nos puede pasar al revés Que ustedes hacen el hippie jump Y ven La tabla se va para adelante Y no la pueden enganchar Bueno, para evitar que nos pase este problema Lo que les recomiendo Es lo que les dije recién Que vayan de a poquito Primero obviamente saltamos en el lugar Estando quietos Ven y hacemos pequeños saltos Para ver cómo se siente Y ya cuando nos acostumbramos Ahí recién empezamos a acelerar Y a hacer lo mismo Pero tienen que ir practicándolo de a poquito Para que puedan tener una base sólida A la hora de aprender este truco Y eso sería el hippie jump Vamos con el siguiente truco Que va a ser levantar la tabla A ver, levantar la tabla como tal No es un truco Pero de todas maneras Es algo que debemos aprender Si somos skaters Y es algo que tampoco se necesita Oli Por ende lo voy a enseñar Hay muchísimas formas de levantar la tabla Pero yo voy a enseñar Las más conocidas La primera forma de levantar la tabla Va a ser pisando hacia el suelo Simplemente lo que tenemos que hacer Es apoyar el pie en la parte de atrás Y apoyarlo firme hacia abajo Y mantenerlo en el suelo Y lo que pasa cuando nosotros pisamos Es que la tabla llega a nuestra mano Y obviamente tenemos que preparar la mano Para esperar a la tabla En este tipo de forma Nosotros vamos a tener que parar la tabla Con el pulgar O sea que tenemos que colocar la mano De esta forma Porque nuestro pulgar va a ser El que va a detener la tabla O sea la tabla sube Y choca contra mi pulgar Ahí Y ahí yo la detengo Y después la cierro con los dedos de arriba Este es el movimiento que tienen que hacer Y siempre El pie lo dejamos apoyado en el suelo Así de esa manera Ahora la segunda forma para levantar el skate Va a ser muy parecida a la primera Pero con la diferencia De que nosotros tenemos que hacer Que el skate popee en el suelo Y se levante del suelo En la primera forma que les enseñé El skate siempre queda presionado Con el suelo Al igual que nuestros pies Pero en esta forma El skate va a saltar Así Ven fíjense como El skate salta Y otra diferencia Es que yo no pongo mi mano así Sino que pongo mi mano así Porque como el skate se pasa El skate da una vuelta así Yo tengo que parar mi mano Y ponerla acá Ven Acá lo que tenemos que hacer Es que en vez de dar una patada firme Y dejarla presionada contra el suelo Lo que tenemos que hacer Es dar una patada fuerte hacia abajo Para que la tabla popee Y luego tenemos que retirar el pie Es como que nosotros tenemos que Empujar la tabla Y alejarnos Y obviamente tenemos que preparar nuestra mano Para esperar la tabla Así que lo hacemos Ven Yo piso Quito el pie Y la tabla va a venir y saltar Y fíjense que yo le pateo Como hacia adentro O sea la patada es hacia adentro Para justamente cucharear el skate Y hacer que termine de esta manera Y que termine en nuestra mano Y bueno Eso serían dos formas de levantar el skate Y ahora les voy a enseñar una tercera Que sería levantarlo Pero hacia atrás Levantarlo por la parte de adelante Es decir Me refiero a esto Yo voy andando Ven Me bajo Y piso la punta Y la levanto Pero hacia atrás Para esto lo que tenemos que hacer Es primero ir andando Ven Y una vez que nos bajamos Nosotros apoyamos el pie Y tenemos que pisar Con la punta de nuestro pie En el skate Ven Con la punta de nuestro pie Y tenemos que preparar La mano hacia atrás Y en este caso Utilizamos el pulgar Ven Para parar la tabla Y lo que hacemos es pisar Hacia adelante La tabla sube Y la agarramos Y luego seguimos caminando Hacia adelante Lo voy a hacer de nuevo Más rápido Ven Para que lo vean Yo voy andando Me bajo Y la agarro Ven Así Facilito Facilito Vengo acá Me hago unos trucos Y me bajo Y me voy a mi casa Y bueno Eso serían tres formas De levantar el skate Ahora les voy a enseñar El siguiente truco Que sería el pivot Para hacer el pivot Lo que vamos a tener que hacer Es lo siguiente Primero vamos andando Y tenemos que colocar Nuestro pie En la parte de adelante Para colocar peso ahí Una vez que hayamos colocado Peso en la parte de adelante Las ruedas de atrás Se van a levantar Y cuando las ruedas de atrás Se hayan levantado Lo único que tenemos que hacer Es girar el cuerpo Para que la tabla Produzca ese movimiento Ven Y eso se llama pivot Ahora Algo que les recomiendo hacer A la hora de hacer este truco Es comenzar a girar el cuerpo Antes de aplicar peso En la parte de adelante Para que justamente Nos cueste menos girar el skate O sea yo empiezo A girar el cuerpo Ven Ahí piso adelante Y luego la vuelta Sale sola Porque básicamente No tengo que hacer fuerza yo Sino que el envión de mi cuerpo Me ayuda a que el giro Salga automáticamente Es como que Es más fácil hacerlo así Porque nos cuesta menos esfuerzo Por así decirlo Yo acá me pongo en posición Giro el cuerpo Piso Y gira solo Ven Pero lo primero que empiezo haciendo Es girando el cuerpo Y luego cuando estoy a la mitad Del giro del cuerpo Ahí es donde piso Para que se levanten las ruedas De atrás Y bueno eso sería Básicamente el pivot Y si son más experimentados Pueden hacerlo de esta manera Ponemos los pies En cada una de las puntas Ven Y lo que hago es Ir de pivot a pivot O sea yo hago pivot Vuelvo a hacer pivot Vuelvo a hacerlo Y así Entro en un loop Infinito Del cual No puedo salir De arriba No pero en serio Si quieren pueden Practicarlo así Ven para Que ya lo vayan Sacando de las dos maneras Y también pueden hacerlo No solo hacia adelante Ven que si no también Hacia atrás Y van generando Diferentes combinaciones Ven Y bueno eso sería Básicamente el pivot Muy útil La verdad se los recomiendo Aprender Porque nos ayuda No solo a acomodarnos Sino que también Nos ayuda a doblar Es muy útil este truco Y vamos al siguiente truco Que sería el Casper Para hacer el Casper Vamos a tener que colocar Los pies en la siguiente posición El pie de adelante Lo tenemos que poner Debajo de la tabla Justo por debajo De las ruedas Y el pie de atrás Lo vamos a tener que poner Encima Justo en el tail Así Y esta es la posición En la que vamos a quedar El pie de atrás Nos queda encima de la tabla Y el pie de adelante Nos queda debajo Una vez que los pies Estén en esta posición Lo que tenemos que hacer Con el pie de atrás Va a ser dar una patada Hacia atrás Y con el pie de adelante Vamos a tener que dar Una patada hacia adelante Y lo que pasa Cuando nosotros hacemos Estos dos movimientos Es que la tabla hace esto Ven Se acomoda Y termina con la lija Hacia arriba Así que antes de que Empiecen a practicar Caer este truco Lo primero que les recomiendo Hacer es que empiecen A practicar girarla Ven Yo me pongo en posición La giro Y la paro Con el pie de adelante Y como siempre les digo Lo que les recomiendo hacer Es que practiquen esto Muchas veces Practiquenlo Ven Hasta que ya no encuentren Errores Hasta que ya no tengan fallas Hasta que Siempre les salga Todas las veces Y una vez que ya les sale Siempre lo que hacen es Tirarse con los dos pies encima Ven Y ahí ya es más fácil Sacarlo Pero una vez que ustedes Ya están acostumbrados Este truco Les sale mucho más fácil Algo que tienen que saber Es que estos dos movimientos De los pies Tienen que ser leves O sea porque si yo Pateara fuerte El skate Hace muchos giros Ven Y yo no quiero que haga eso Quiero que dé una pequeña vuelta Nada más Entonces lo que les recomiendo hacer Es El pie de adelante Pónganlo completamente debajo Así No pongan la punta Porque así va a ser Mucho más fácil Que se gire Pónganlo completo debajo Y el pie de atrás Lo que tenemos que hacer con este Es este movimiento Como que tenemos que hacer así Como que envolverlo Como un movimiento envolvente Así que va a hacer Que la tabla se enganche Ven Para que justamente Haga ese movimiento Y eso sería el Casper Básicamente Uno de los primeros trucos También que aprendemos Cuando empezamos a andar Y uno de los trucos En los cuales no se necesita De Loli para nada Vamos al siguiente truco Que es el primo Y con el primo No me refiero a tu primo El que juega al LOL Sino que me refiero Al nombre de este truco Acá lo que tenemos que hacer Es muy sencillo Facilito y sencillo Lo primero que tenemos que hacer Es colocar el skate Con las ruedas de costado O sea lo tenemos que poner De canto Para que se quede parado así Y cuando estoy ubicado En esta posición Lo que hacemos es subirnos A cada una de las ruedas Ven nos subimos así Y aguantamos el equilibrio Estando acá Una vez que estemos acá Lo que tenemos que hacer Es dar un pequeño salto Y patear el skate Hacia abajo Para que caiga Y cuando haya caído Nosotros caemos encima Para que pase esto Ven que acabo de hacer así Se lo voy a mostrar de nuevo Ven yo Primero acomodo el skate Después me subo encima Con cada uno de los pies Y luego lo que hago Es dar un pequeño salto Y patear el skate Uso las dos puntas De los pies Para patear el skate Cuando yo salto Ven mis pies están ubicados acá Y cuando yo salto Hago esto Y le doy una pequeña patada Hacia atrás Yo salto Y le pego hacia atrás Para caer así Y hago lo mismo Con los dos pies Entonces cuando nosotros saltamos Y hacemos eso El skate se acomoda Para que nosotros Podamos caer encima Y eso sería básicamente El primo Truco muy sencillo Muy básico Que también les va a ayudar A aprender Para que puedan mejorar En su equilibrio El siguiente truco De nuestra lista Va a ser Aventarse al skate Corriendo Si ustedes miran Vídeos de skate Van a darse cuenta Que muchos skaters Lo que hacen Para empezar a andar Antes de hacer un truco Es empezar corriendo O sea Agarran el skate por la mano Ven Van corriendo Se tiran Y ahí van directo Al spot Que quieren hacer el truco Bueno Esta forma de acelerar Es muy utilizada Porque es muy útil Y porque no se necesita Nada de espacio O sea Yo puedo agarrar Mucha velocidad En un corto espacio Por ejemplo Tengo dos metros Para correr Y simplemente doy un paso Ven Ese aventón Ya agarre mucha más velocidad Que si yo me hubiese impulsado Normalmente con el pie Así de esta manera Entonces por eso Es que los skaters Se tiran de esta manera Para tirarnos al skate Corriendo Lo primero que tenemos que hacer Es agarrar el skate Por la parte del nose Lo agarramos así Ven por esta parte Que quede el pulgar por detrás Y los cuatro dedos por delante Y lo primero que les voy a pedir Que hagan Es que empiecen a caminar Al costado del skate Simplemente vamos caminando Ven Vamos caminando 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 Con el skate A un lado de nosotros Ven Y vayan preparándose Para tirarse encima Y cuando nos vamos a tirar encima Cuando el pie contrario Este en el suelo Cuando el pie izquierdo Este en el suelo Yo apoyo el skate Subo el pie derecho Y me tiro encima Ven Porque si yo quisiera tirar el skate Con el pie derecho Estando debajo El pie derecho Tiro el skate Ven Y ahí no me puedo subir Porque me queda incómodo Entonces tienen que asegurarse De que el pie contrario Este en el suelo O sea Camino Camino Ahí me tiro Apoyo el skate Y voy encima Ven Y una vez que ya hayan entendido Cómo hacer esto Lo que pueden hacer Es hacerlo cada vez más rápido Cada vez me impulso con más fuerza Y cada vez voy corriendo más rápido Y otra cosa que también les aconsejo Es que no lo deslicen mucho con el suelo Porque muchos skaters Lo que hacen es esto Van corriendo al lado Y hacen esto Y lo raspan todo contra el suelo Y eso es innecesario O sea No sé por qué lo hacen Si hacen eso Lo único que va a pasar Es que la parte de abajo Se gaste En cambio yo lo que les recomiendo hacer Es que lo lleven en el aire Y lo apoyen simplemente Cuando se vayan a tirar Ahí recién lo apoyo Ven Y no tengo la necesidad De ir arrastrando el skate Por el suelo Para que se raspe innecesariamente Y bueno Eso sería básicamente Aventarse corriendo al skate Muy útil Seguramente lo van a utilizar Así que les recomiendo Que lo aprendan también El siguiente truco de nuestra lista Va a ser el caveman Bueno El caveman es muy parecido Al truco que enseñé antes O sea Aventarse corriendo Por eso lo puse segundo Para que lo relacionen Pero la diferencia Es que en el caveman Nosotros tenemos que tirarnos En el aire O sea Nosotros tenemos que saltar Y cuando estamos en el aire El skate va a pegarse A nuestros pies Y luego tenemos que Caer en el suelo Junto con el skate Para hacer el caveman Lo primero que tenemos que hacer Es agarrar el skate Por esta parte Al igual que lo hicimos Con el otro truco Y hacemos lo mismo Que hicimos en el truco anterior Primero comenzamos a caminar Al lado Y acá lo que tenemos que hacer Es dar un salto Una vez que nosotros Tengamos el skate agarrado Por acá Vamos a saltar Y cuando estemos en el aire Tenemos que Llevar el skate A nuestras suelas O sea Levantamos los pies Lo más alto que podamos Y tratamos de poner El skate debajo Con fuerza Y lo que hagan Se tiene que ver algo así Fíjense como yo salto Y pego el skate A mis suelas O sea El skate no tiene que tirarse En el suelo Sino que tiene que tirarse Lo más posible Hacia mis pies Para que se quede pegado A mis pies Y para que así me asegure De caer encima Porque si yo tirara el skate Si yo hiciera este mismo truco Pero tiro el skate En el suelo Y trato de caerlo arriba Es más difícil Lo mejor es que ustedes salten Y traten de llevárselo A su suela Para que se les quede pegado Y para que así les pueda salir Este truco bien Y bueno Eso básicamente sería El case man Un truco un poco arriesgado La verdad Vamos con el siguiente truco De nuestra lista Que es el manual El manual es uno de los trucos Más conocidos del skate Y más importantes también Pero es uno de los trucos En los cuales no se necesita Oli para nada Pueden aprender tranquilamente El manual Sin tener aprendido el Oli Para hacer el manual La posición de los pies Va a ser la siguiente El pie de adelante Lo tenemos que colocar ahí Cerca de los tornillos de adelante Y el pie de atrás Lo vamos a tener que colocar acá Justo en el doblez Donde empieza la parte de atrás Ahí justo en el medio del tail Ahí lo ponemos Una vez que los pies Estén ubicados en posición Lo que tenemos que hacer Es comenzar a aplicar peso En el pie de atrás Para que las ruedas de adelante Se levanten Y una vez que las ruedas de adelante Se hayan levantado Lo que tenemos que tratar de hacer Es aguantar el equilibrio Nosotros levantamos las ruedas de adelante Y tenemos que tratar De que el tail no toque La parte de atrás Ni las ruedas toquen La parte de adelante O sea que básicamente Tenemos que aguantar el equilibrio En las dos ruedas de atrás Así Esto es lo que tenemos que hacer Un consejo muy bueno Para aguantar el equilibrio Mejor va a ser Abrir los brazos Abrir los brazos A la hora de hacer el manual Porque esto nos ayuda A aguantar el equilibrio Y a que sea mucho más fácil Aguantar el manual Por un largo rato Y eso sería básicamente La teoría del manual Bastante facilito Después lo único que tienen que hacer Es practicarlo en movimiento Entonces aceleran Y empiezan a practicar El manual ¿Ve? Y cuando lo estén practicando Se van a dar cuenta Que es mucho más fácil Hacerlo en movimiento Que hacerlo quieto Porque cuando nosotros Vamos en movimiento Como que el envión Nos ayuda a aguantar El equilibrio mucho mejor Y eso sería el manual También truco muy importante Del skate En el cual no se necesita oli Así que se los recomiendo Aprender Y vamos con el último truco De la lista Que es uno de mis trucos favoritos Que va a ser el shoving Que para el que no sepa No se necesita oli Para nada El shoving va a hacer Ese hermoso truco En el cual la tabla Gira 180 grados Hacia adentro Pero nosotros Nos quedamos en el lugar Da media vuelta Hacia adentro Y nosotros caemos siempre En la misma posición Para hacer el shoving La posición de los pies Va a ser la siguiente El pie de adelante Lo tenemos que colocar ahí Un poquito en diagonal Y detrás de los tornillos Y el pie de atrás Va a tener que ir colocado Hacia el borde de adentro De esa manera Acá lo más importante Va a ser el pie de atrás El pie de atrás Lo tenemos que enganchar Así como les dije Y lo tenemos que poner En el borde Y un poco sobresaliendo Hacia afuera Porque esto les va a ayudar A que gire la tabla Mucho más rápido Una vez que tengamos Los pies en posición Lo que tenemos que hacer Es dar una patada Bien rápido y bien fuerte Hacia atrás con este pie Y con este pie Tenemos que ayudar Un poquito pateando Hacia adelante Y lo que pasa Cuando hacemos eso Es que la tabla Da ese shoving Ven y da esa pequeña vuelta Y luego lo único que hacemos Es pararla con el pie de adelante Como siempre les explico Ven yo Hago girar el skate Y lo paro con el pie de adelante Para acostumbrarme Al giro que hace la tabla Y una vez que yo esté listo Y me sienta completamente preparado Lo que hago es Tirarme con ambos pies Para caer este truco Ven pero ya ustedes Si lo tienen aprendido a la mitad Después la última parte De tirarlo Y hacerlo completo Va a ser mucho más fácil Y bueno Eso sería básicamente El shoving Uno de los mejores trucos Que existen en el skate En mi opinión Y que también sigue siendo Más fácil que el ollie Y bueno Llegamos al final del video Espero que este video Les haya gustado Y les haya servido Si es así Por favor denle me gusta Suscríbanse Y nos estaremos viendo En el próximo video Chao